y continuamos en enfocados en este segundo bloque en este caso con el ministro de turismo y también precandidato a diputado nacional por una de las listas que tiene el mpn estamos hablando de sandro vadilla gracias andro por estar acá siempre firme cada vez que te llamamos no gracias a vos matías y al equipo por invitarme un gusto este volver a estar en tu programa bueno de alguna manera llamó la atención cuando surgió tu nombre como precandidato porque bueno muchos decían el mpn no va a presentar candidatos porque decidieron finalmente después quizás de lo que fue el 16 de abril competir nuevamente bueno se dio un debate dentro de nuestro partido y en nuestro sector obviamente después de las elecciones del 16 de abril un debate que se generó desde abajo hacia arriba se generó desde los dirigentes desde los intendentes en funciones y también electos no porque quiere decir que tenemos una gran cantidad de compañeros y compañeras que han sido electos o reelectos para para seguir como intendentes después del 10 de diciembre y ese debate tenía que ver primero este con la participación que tenía que tener nuestro partido en estas pasos hay una opinión una opinión mayoritaria sobre todos los referentes del interior en que nuestro partido no podía dejar de participar en estas primarias abiertas simultáneas y obligatorias y después vino obviamente también el debate que estuvo orientado a ver quiénes serían aquellos dirigentes referentes que encabezarían este proceso y en ese sentido es que sobre todo compañeros y compañeras intendentes han sugerido mi nombre y obviamente yo he decidido aceptar el desafío que implica participar en unas elecciones como estas que sabemos históricamente para nuestro partido tienen un desafío especial son difíciles la famosa boleta corta la famosa boleta corta porque hay en discusión otros temas que tienen que ver con lo nacional con la situación este a nivel a nivel país y además obviamente en un contexto muy diferente después del resultado de las elecciones del 16 de abril bueno justamente no es riesgoso en algún punto eso digo la boleta corta que hay grieta a nivel nacional se habla de peronismo del pro y encima la ola libertaria que van con la boleta corta ustedes lo que pasó el 16 de abril como no lo toman como riesgoso eso bueno yo creo que tenemos y así lo he tomado yo y por eso he decidido aceptar el desafío yo creo que tenemos la obligación de participar creo que se lo debemos a los 62 años de historia que tiene el movimiento popular neuquino y a la fortaleza que todavía tiene más allá del resultado electoral del 16 de abril tenemos una la mayoría de las intendencias este de la provincia del neuquén van a ser conducidas a partir del 10 de diciembre por dirigentes del movimiento popular neuquino tenemos un buen número de diputados vamos a tener un buen número de diputados en la legislatura después del 10 de diciembre y creo que estamos vigentes y tenemos la necesidad de mostrarlo por eso hemos decidido participar y una prueba de estos días es que en dos días y medio pudimos movilizar a la militancia movilitar a movilizar a los afiliados y hemos presentado el día sábado la lista con cerca de 10 mil avales creo que eso habla de que todavía estamos vigentes y bueno tenemos la obligación de demostrarlo en qué tipo de relación tenés con el gobernador electo pensando que si te toca ser diputado nacional bueno justamente vas a tener que tener una estrecha relación también por supuesto creo que que hay que trabajar en equipo un representante del pueblo de la provincia del neuquén en el congreso nacional con su gobernador tienen que trabajar de manera mancomunada y en equipo para beneficio de los neuquinos las neuquinas y defender los intereses sobre todo de la provincia de alguna manera no este beneficia también tu candidatura a a ver porque uno piensa esto por lo menos en especulación política no rolando figueroa tiene huevos puestos en nadia márquez otros huevos en la canasta leticia esteves y de alguna manera uno piensa sandro vadilla este dirime votos o va por el nicho no sé por decir el peronista y no le favorece eso a rolando figueroa o estoy especulando mucho bueno la verdad que no lo sé no he hecho un análisis tan profundo o sea nosotros hemos construido una lista que la verdad que nos tiene muy contentos tiene una representación territorial muy importante este me acompañan la actual diputada provincial lidiana murici como primer candidato a diputado nacional suplente martín gonzález ex intendente tricado malalo un dirigente con mucho recorrido en el norte de la provincia del neuquén cecilia de orio que es una dirigente barrial de aquí de neuquén capital y como candidato parlamentario del mercosur el nicolás difonso actual intendente de villa el chocón creo que es una muy buena lista que tiene una representación importante y que refleja lo que nosotros vamos a transmitir en esta campaña no nuestro compromiso es con neuquén y su gente tiene anclaje en el territorio no tenemos compromisos de ningún tipo con ningún proyecto político nacional y esto tiene que ver con temor que puede haber digo a que justamente estas banderas neuquinas a que lo que sea lo que está enfrente sea contrario a los intereses de los neuquinos pienso en toda la oferta que hay también bueno tenemos que mirar para atrás nada más y darnos cuenta de que neuquén está siendo y sigue siendo perjudicada permanentemente por los distintos proyectos políticos nacionales están ahora los que estuvieron antes o sea está claro y hay temas de actualidad que así lo reflejan las represas es un claro ejemplo una decisión unilateral de la nación de despojarnos de algo que es nuestro porque si bien las obras de infraestructura que están sobre los ríos limay y neuquén pertenecen al gobierno nacional sabemos que en pocos días vencen las concesiones el recurso es nuestro está consagrado en la constitución del 94 y no se nos consultó más se nos preguntó más se tiene buena relación con firma no tres digamos expectativa de que eso genere algo positivo para los neuquinos ojalá por supuesto ojalá o sea nosotros todos seguramente todos lo que queremos lo mejor para los neuquinos y las neuquinas lo que lo que sí manifiesto claramente es que nosotros a nosotros no nos moviliza a otro interés que no sea el de representar los intereses del pueblo de neuquén el que más se lleve bien con rolo quiere decir que va a haber mejores beneficios para para la neuquén o que nación va a tener beneficios de justamente de esta provincia bueno esperemos que sea lo primero no y para eso necesitamos representantes en el congreso también que levanten la voz para que eso suceda no neuquén hoy la realidad nos indica lo contrario con lo segundo no este neuquén da mucho más de lo que recibe y eso está claro o sea neuquén es el faro energético del país todo el mundo habla de vaca muerta todo el mundo habla de vaca muerta de lo que está generando y de lo que puede generar y que recibe neuquén bueno necesitamos recibir una un mayor reconocimiento por lo que nosotros aportamos al país eso está claro y hay que defenderlo van quedando pocos minutos de la nota y quiero consultar por algo mencionaste recién el 16 de abril y los municipios ganó ganaron también es una fue parte del discurso de de ana pechén pero hubo de alguna manera autocrítica por lo menos puertas adentro porque se escucha esto de la parte que se ganó y también lo que se perdió fue importante claro que hubo autocrítica claro que que es un momento difícil o sea no tratamos de minimizarlo no es histórico inédito nuestro partido perdió las elecciones provinciales después de muchos años de permanecer en el gobierno provincial no eso es obviamente que que reconocemos lo que significa y nos hemos tomado el tiempo suficiente y necesario para analizar y para compartir lo que sentimos todos y también realizar el análisis y ya es vuelve de tiempo de dar vuelta a la página y de mirar hacia adelante lo exige la historia del movimiento popular neuquino y lo exige el respeto que nosotros le tenemos a los pioneros y fundadores de nuestro partido el que se llamó silencio fue esa parte no se escuchó más nada de jorge bueno yo estaba en contacto se estaba hablando tengo diálogo con él este y compartimos siempre las distintas apreciaciones que tenemos sobre sobre lo que está sucediendo hace un ratito dijiste que el mpn seguía vigente que se contaban estos 10 mil avales y demás como te imaginas el futuro en este nuevo rol no porque nunca lo tuvo y también decías los municipios ganaron pero está ese temor de que ahora el teléfono no tiene más hijos a pagni o mar lo tiene rolando entonces que muchos de los que ganaron con el sello del mpn ahora el que les paga rolando bueno me parece que en primer lugar los dirigentes que tienen la responsabilidad que le dan que les ha conferido la ciudadanía tienen la responsabilidad de trabajar juntos no la institucionalidad primero nosotros obviamente vamos a aprender a hacer porque no vamos a estar en el gobierno no somos el partido de gobierno tenemos la responsabilidad de aprender rápidamente hacer una oposición constructiva nosotros no vamos a hacer aquello que siempre le criticamos al resto de los espacios políticos acompañaremos cuando haya que acompañar y levantaremos nuestra voz cuando creemos que no tenemos que hacer bien y en esto del futuro hay unos liderazgos pensás digo que todo el camino a gaido surgirán otros nombres bueno gaido sin lugar a dudas es un referente importantísimo de la política neuquina no solamente de la ciudad capital tuvo un triunfo rotundo claro histórico en la ciudad de neuqued pero hay otros también obviamente hay muchos dirigentes en el interior de la provincia que tienen muchas trayectorias sea el mpn además de estar vigente de además de que tiene dirigentes importantes y con trayectoria y que tienen ganas de seguir construyendo el futuro de nuestro partido y esta que me va a venir bien para el para el zócalo el mpn siempre perdón el neuquén siempre fue sinónimo de mpn durante 60 y pico de años consideras que va a volver a ser sinónimo de mpn si vamos a trabajar para que eso siga sucediendo bien ella me lo puso y con esto bueno cerramos esta nota gracias sandro por estar acá tenés ahí una interna justamente con rauke el eterno rauke que siempre se presenta pero este bueno seguramente pronto estaremos charlando de nuevo gracias por estar siempre en enfocados bueno muchas gracias bueno saludamos que esté compañero hubo rauke él tiene su espacio dentro de nuestro partido las puertas obviamente que estaban abiertas a la participación él ha decidido participar como lo ha hecho en otras oportunidades así que bienvenido sea muy te agradezco mucho por la invitación bueno así pasaba este programa de enfocados con sandro vadilla que no solamente es ministro de turismo sino también precandidato a diputado nacional recordar que la realidad cambia depende del foco con el que le mire nos vemos la semana que viene acá en enfocados y Gracias por ver el video Gracias por ver el video